Bien muchachos, buenos días, les saluda el profesor Henry Acha, vamos a seguir con las clases de literatura, ya estamos en las últimas, ya estamos en las últimas semanas, ponle ganas, ponle esfuerzo, ponle actitud, porque recuerda que me parece, si mal no recuerdo, creo que son unas 5 o 6 semanas, no sé cuántas semanas exactamente nos faltan, pero tienes que estar muy atento. Ya se acaba el año, gracias a Dios, muchos, muchos hemos sobrellevado todo esto tranquilamente, y de repente alguno de ustedes ha perdido algún familiar, y ya desde antemano, pues, mis más sentidas condolencias. Bien muchachos, lapicero, un papel, un cuaderno a la mano si tienes para que tomes apuntes, ya, recuerda, terminando la clase vamos a hacer el libro, es una clase pequeña. Bien, vamos a hacer ahora muchachos, literatura hispanoamericana, ya hemos terminado literatura europea, hemos hecho pues los griegos, hemos visto a los franceses, a los italianos, ¿no? Ahora vamos a ver literatura que se hace en Latinoamérica, literatura que se hace netamente en castellano, por eso se llama literatura o romanticismo hispanoamericano, ¿ya? Repito otra vez, de aquí hasta acabar las clases vamos a ver solamente literatura que se desarrolla en Hispanoamérica. O sea, profesor, vamos a ver literatura de Colombia, sí, vamos a hablar un poco de literatura colombiana, vamos a hablar un poco de literatura chilena, vamos a hablar un poco de literatura venezolana, ¿no? Ya que te interesa mucho lo venezolano, vamos a hablar también un poco de literatura, pues, mexicana, ¿no? De Guatemala, entre otros países, ¿ya? Vamos a ver la literatura que se desarrolla en nuestra lengua, el castellano, ¿ya? Y vamos a empezar con el primer movimiento literario de Hispanoamérica. ¿Cuál es ese primer movimiento literario, profesor? Es el romanticismo, ¿no? Si ves aquí la imagen, mira la imagen. En el romanticismo, le hago una pregunta a todos los presentes. En el romanticismo, muchachos, ¿qué es lo que va a predominar? ¿Los sentimientos o la razón? Los sentimientos. Los sentimientos. De hecho, pues, muy bien, Araceli, los sentimientos, ¿no? Los sentimientos son los que van a predominar. Acá vemos el dibujito, ¿no? Donde, pues, el corazón le mete un batazo al cerebro o a la razón y le dice, llámala. Nos ha pasado en algún momento, ¿no? Esa persona nos echó daño, pero ahí el corazón está ahí y te dice, llámala, llámala, márcala, whatsappéala, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen propia del romanticismo, ¿ya? El romanticismo, muchachos, escucha bien, no sé si ya lo hemos visto como ustedes, creo que lo hemos visto antes. Entonces, el romanticismo es una corriente literaria que aparece o que nace en Alemania, ¿ya? Repito, el romanticismo es una corriente literaria que nace en Alemania, 1790, más o menos, ¿ya? 1790 y explota en Francia, en 1810 aproximadamente. ¿Sí? O sea, nace en Francia, profesor, a fines del siglo XIX. ¿Puedo repetir, por favor? Claro. 1790 empieza a manifestarse, ¿no? Los primeros atisbos del romanticismo en Alemania. 1790 en Alemania. Pero en 1805, 1810, explota con mucha fuerza el romanticismo en Francia. Gracias al señor Vitorus. Entonces, luego, de ahí, después, explota en Francia y el romanticismo se desarrolla en varios países, ¿no? En Italia, en Alemania, en Francia, en España, en muchos países, ¿ya? 1810, 1820, más o menos. Profesor, ¿y ese romanticismo que nace en Europa llega acá, a estos países sudamericanos, a estos países latinos, a estos países hispanoamericanos? Sí. Y eso vamos a ver justamente hoy. ¿Ya, muchachos? Y hay que recordar, el romanticismo es una corriente literaria que nos habla, pues, de sentimientos, de amor, ¿no? De cosas fantasiosas, mágicas, ¿ya? Bien. Hecha la introducción, vamos a ver acá. Mira. Viste corazón, ¿no? Pobre. Bien. La definición la tenemos aquí. Vamos a pedirle a nuestro, a ver, le vamos a pedir a Harumi, no sé si así se pronuncia, Harumi Villanueva. ¿Nos podría leer, por favor, nos podría leer la definición? Surge en Alemania en la primera mitad del siglo XIX, ¿verdad? Sí. XIX. En oposición a la razón, siglo de las luces de la razón, en el siglo XVIII, serán los sentimientos y la situación quienes prevalecerán en el ámbito del pensamiento y la literatura. ¡Y, gracias! Hasta ahí Harumi. ¡Aló! ¡Y, aló! ¡Mamá! ¿Todo bien, Muro? ¡Sí, mamá! ¡Este, mamá, Asli! No sé dónde se fue. Este, ¿cuándo es el tema? De seguro es mi papá. Bueno, tú has llamado el teléfono de Asli, ¿no? Vamos a... ¡Wonder Woman! Por favor, Muro, apague su... No, está en la cocina de atrás. De seguro ha salido. ¡Wonder Woman es! No sé, mamá. En Alemania, ¿ya? Y mira, acá tenemos una imagen muy curiosa, ¿no? Es de una obra, Fausto se llama, ¿no? Dice acá, los sentimientos del hombre en su individualidad serán trascendentes antes que los de la colectividad. Es decir, en el romanticismo predomina tus sentimientos, solo tuyo, no importa el de los demás, ¿no? Y es por eso que cuando una persona se enamora de otra, para él es bonito, o para ella es bonito ese chico, ¿no es cierto? De repente te habrá pasado, pues, que tu amigo, ¿no? Te presenta, o tu amiga, ¿no? Tenemos a María, y tenemos, por ejemplo, a... Yo me imagino una conversación entre Angie y Leonor, por ejemplo, ¿no? Leonor le dice, mira, he conocido un chico muy lindo. Y Angie le dice, a ver, tráelo, y lo trae, y es un chico, pues, que... Que de repente físicamente no es, ¿no? Bello. Pero para ella sí. ¿Por qué, profesor? Porque está enamorada, pues. Así es el romanticismo. ¿Ya? Vamos a seguir. Ahora acá. Vamos a ver el romanticismo en Hispanoamérica. ¿Ya? Vamos a ver el romanticismo en Hispanoamérica. Me vas a ayudar. Esta es historia. Esta es historia. A ver. De repente, ustedes, muchachos, habrán visto todo lo que ha pasado hace unos días, ¿no? Ha pasado que hay un grupo de personas que salió a las calles, ¿no? A reclamar y a pedir la democracia que pareciera que se estaba perdiendo en el país, ¿no? Me incluyo. También por ahí he salido a hacer la marcha, porque era atentado contra la democracia. Y muchos países, no, perdón, muchos jóvenes dejaron de hacer todo lo que tenían que hacer, sus trabajos o algún que hacer, y se fueron a la marcha. Y hay una foto muy bonita que me gusta. Hay un montón de muchachos y hay uno que tiene la bandera, ¿no? La bandera del Perú. Una foto que dio la vuelta en todas las redes sociales. Esa foto se parece mucho a la que usaron los franceses, ¿no? En su independencia. Mira, te pregunto. A ver, me vas a ayudar, te pregunto. Acá, ¿en qué año? Para todos, ¿en qué año? Y esto lo debes saber hasta en la padula, creo. ¿En qué año el Perú proclamó su independencia? 1821. 1821. Muy bien. Muy bien, amigo. Sebastián. 1821, el Perú proclama la independencia. San Martín proclama la independencia, ¿no? El 28 de julio a las 2 y 35 de la tarde. Ahora, profesor, en el año 1824, con la batalla de Junín y Ayacucho, votamos a los españoles definitivamente. ¿No es cierto? Votamos a los españoles definitivamente. ¿Qué, profe? Cuando proclamamos la independencia, todavía habían españoles, todavía existían españoles. ¿Ya? Y en ese tiempo, en 1821, ¿no es cierto? La corriente libertadora del sur y del norte, vale decir, San Martín y Bolívar, no solo le dio la independencia al Perú. Por aquel tiempo, muchachos, en 1810, en 1819, en 1821, ¿ya? En esos años, estos dos señores, San Martín y Bolívar, que te dije, comenzaban a darle la independencia a muchos países. Porque muchos países, escucha bien, hispanoamericanos, ¿ya? Venezuela, Colombia, ¿no? Argentina, ¿no? Muchos países, muchos países, comenzaban a rebelarse contra los españoles. Comenzaban a salir a las calles, comenzaban a embolarse. Así como tú has visto hoy en, ¿no? Hoy en día tú has visto porque la gente sale a marchar, ¿no? Con su bandera, con sus gases lagrimógenos, con agüita, con bicarbonato, para que no te arda los ojos en plena, este, en pleno reclamo, en plena marcha. Igual, igual, igual en los años 1810, 1820, 1830, muchas personas de aquella época salen, no solamente a marchar, sino a pelear contra los españoles. A pelear contra algunas colonias, contra algunos países como Inglaterra, España, ¿no? Entre otros, ¿ya? Y deberíamos volver a esa época, creo yo. ¿Cómo así, profe? Que en esa época, aunque tú no lo, no sé si lo sabes, no había odio latinoamericano como lo hay hoy en día, ¿no? Hoy en día hay un odio hacia Chile, hay una cólera hacia los venezolanos, hay una cólera también hacia los ecuatorianos, en los años 90, por la guerra que tuvimos en Cenepa. Hay una cólera a los brasileños, porque les regalamos, o se les dio una parte de la selva, etc. En aquel tiempo, los sudamericanos nos juntamos y votábamos a los que nos tenían, ¿no? Así, de forma, vamos a llamarle opresores, eran opresores, ¿ya? Vamos a ponerte aquí un mapita, espero que te ayude, un momento, aquí hay un mapa, mira, ¿no? Si te preguntan, profesor, ¿cuál es el contexto del romanticismo? Es que, por aquel tiempo, muchos países en Sudamérica buscaban su independencia. Mira, Perú, el de verdecito, 1821, ¿no? Tenemos también Argentina, Argentina, ojo, Argentina es uno de los primeros países donde llega el romanticismo, ¿no? Y es uno de los primeros países donde se da la independencia, ¿ya? San Martín, pues, y de argentino el hombre. A ver, sigamos, mira, mira, acá están las independencias. Nuestra amiga Mafalda nos va a decir algo después, pero mira, acá está la independencia de Colombia, ¿no? La independencia de Argentina, la independencia de Venezuela, los chamos, mira, los chamos están acá, están los chamicos. La independencia de Chile, Chile nos ayudó también a votar a los españoles. Los hermanos chilenos se juntaron, se aunaron a nosotros en algunas batallas. La independencia del Perú va a casar. San Martín, ¿no? ¿Qué nos dice nuestra amiga Mafalda? El romanticismo nace en Argentina. Escucha bien, esto fue pregunta de la Universidad Villarrala hace algunos años. ¿Dónde aparece el romanticismo hispanoamericano por primera vez? En Argentina, ¿ya? Toma apunte, en Argentina. Características del romanticismo, profesor. A ver, dice, postula la preponderancia del yo. O sea, importan tus sentimientos. Importan los sentimientos de cada uno de ustedes. No importa el sentimiento del otro. Importa el tuyo. Ve, rechaza toda clase de regla. El romántico es rebelde. Por ejemplo, todos los que hemos salido a marchar, ¿no es cierto? Tenemos algo de romántico. Porque no seguimos las reglas, ¿no? No seguimos las reglas. Buscamos rebeldía, pero para algo bueno, ¿ya? El romántico es ese, el rebelde, el que no sigue las reglas. Tú, por ejemplo, eres romántico, ¿no? Tú no sigues reglas. Te dicen, hace esto, hace aquello, y te dicen, ah, después lo hago. ¿No? Ese es el romántico, el rebelde. Enaltece al individual y al poder de la imaginación. Claro, el romántico, pues, ese que se está, ¿no? Se siente en el carro, se va al fondo y comienza a imaginar cosas muy lindas, muy hermosas. Ya quiero que se acabe la pandemia, voy a seguir el colegio, voy a ir a la universidad, voy a trabajar, voy a comprarme dos carros, un departamento, me voy a ir a Máncora, luego me voy a ir a Grecia. O sea, comienzas a imaginar, ¿no? Romántico, pues, ¿ya? Luego dice, da fuerza al sentimiento sobre la razón. Claro, te decía hace rato, ¿qué es lo que predomina? El sentimiento, la razón, y tú dijiste, pues, los sentimientos, obviamente, ¿ya? Siguiente, dice, ama la naturaleza. De hecho, el romántico siempre va a preferir la naturaleza. Cuando estás, pues, con alguien, o una cita, de acá a unos 20 años vas a tener tu primera cita, y de pronto el chico o la chica te dice, pues, vamos de paseo. ¿Dónde crees que vas a ir? ¿Tú crees que el chico o la chica te va a llevar a un mercado, a un cementerio? Ahí no te va a llevar. Te va a llevar a sitios donde tú percibas la naturaleza. Oye, vamos, vamos al malecón tal. Oye, vamos a la playa. ¿No es cierto? Oye, vámonos de viaje. Vámonos a acampar. Vámonos a ver la noche estrellada. Vamos a los desiertos, a las playas de Paracas. Nunca te has preguntado por qué te gusta la naturaleza. Porque en ese preciso momento, pues, estás romántico. ¿No? Siguiente, se interesa por las tradiciones, mitos y leyendas populares. Claro, el romántico, pues, vive del pasado. Todo tiempo pasado fue mejor para el romántico. ¿Ya? Y este es importante. El último, el nacionalismo. El nacionalismo es el amor a tu patria. Es algo que estamos perdiendo, lamentablemente, porque ya no hay el curso de cívica. ¿No? El nacionalismo es eso que Gianluca Lapadula nos dio de elección. Él es italiano. Él es italiano. Pero se aprendió el himno nacional. A ver, tú vete a Italia y apréndete el himno de Italia en italiano. Ah, la profe, si apenas hablo castellano. Ah, ya ves. Ese hombre que vino a jugar por el Perú, ¿no? Nos dio una pequeña lección de nacionalismo. Pero su mamá es peruana, profesor. ¿Mi mamá? Mi mamá no es peruana. No, su mamá de Lapadula es peruana. Ah, claro. Pues su mamá sí es peruana, creo. Porque estamos hablando de este señor, de él, ¿no? Él es italiano. Él es italiano. Ahora, que se han nacido alizagües es otra cosa. ¿Ya? Bien, muchachos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Pasamos, entonces. A ver, hay tendencias, ¿ya? Tendencias del romanticismo. Hay un romanticismo social, hay un romanticismo sentimental, y hay un romanticismo histórico. Repito, hay un romanticismo social, sentimental e histórico. Profesor, ¿qué cosa es el romanticismo social? Toma apuntes si puedes. ¿Ya? Toma apuntes si puedes. El romanticismo social refiere a todas las tradiciones, ¿ya? Que tiene un pueblo. Por ejemplo, nosotros tenemos tradiciones, ¿no? Tradiciones, por ejemplo, como las yunzas, ¿no? De tomar, de bailar alrededor de un árbol, ¿no es cierto? Es una tradición. ¿Ya? De eso habla el romanticismo social. De la tradición de un pueblo. Luego dice, romanticismo sentimental. ¿De qué habla, profesor? Un romanticismo sentimental. El romanticismo sentimental habla, como dice su nombre, de sentimientos. Acá viene, pues, esta idea del amor. Acá viene la idea esta del amor, ¿no? Que muchos, muchos, a veces, a veces se les complica. Y luego dice el romanticismo histórico. ¿Qué es el romanticismo histórico, profesor? El romanticismo histórico refiere, escucha bien, ¿ya? Al desarrollo del hombre, ¿ya? ¿Cómo es el hombre en la historia? ¿Cómo se ha formado el hombre? Otra vez, el romanticismo social refiere al pasado de un pueblo. El romanticismo sentimental refiere a los sentimientos. Y el romanticismo histórico refiere a la formación, a la personalidad, ¿no es cierto? De las personas dentro de un pueblo o de una sociedad. ¿Ya? En el romanticismo social, escucha, vamos a tener a alguien que es muy importante. Esteban Echeverría, que es Esteban Echeverría. Y acuérdate, Esteban Echeverría es el primer romántico de América. Y es argentino, ¿no? Le hace mal al ego argentino, ¿no? Repito, el primer romántico es Esteban Echeverría. ¿Ya? Y tiene algunas obritas. Por ejemplo, tiene El Matadero. ¿Ya? El Matadero es una de sus obras más conocidas. Es una obra que habla en contra de la dictadura de Manuel Rosas. Tenemos también a José Mármol. ¿Ya? José Mármol con su obra Amalia. Y en el romanticismo sentimental vamos a tener a un colombiano, a Jorge Isaacs. De este señor vamos a hablar un montón. Bueno, no un montón. Algo vamos a hablar de este señor en un breve momento. ¿Ya? Jorge Isaacs. Y la obra más romántica, la obra sentimental romántica, por ejemplo, excelencia, es María. De repente la has escuchado, de repente te la han hecho alerante. Pero es una obra bien trágica. Es una novelita muy triste. ¿No? Es una novela que habla del amor y del desamor. Ahorita vamos a hablar de ella. Por Colombia, Jorge Isaacs. Y por Perú. Mira, acá también está Perusalén. Por Perusalén está Carlos Augusto Salaberry, con cartas a un ángel. ¿Ya? Y luego tenemos, pues en el romanticismo histórico, tenemos a Domingo Faustino Sarmiento, que llegó a ser presidente de Argentina. Su obra Facundo. ¿Ya? Su obra Facundo. Luego tenemos a José Hernández, también argentino, y su obra Martín Fierro. Bien, ahora vamos a ver a Jorge Isaacs. Y vamos a ver también a su obra María. Es una obra que queda pendiente. Acá está. Jorge Isaacs. Vamos a pedirle, a ver, a nuestro amigo Ángelo, o Ángelo Muro, por favor. Por favor, ¿podría retroceder una diapositiva, por favor? Claro, claro. A ver. ¿Está bien ahí? Tomen apuntes. Hagan preguntas si es necesario, profesor. Algo no me quedó claro, me podría volver a repetir. Lo repito con el mayor de los cariños. Pero si nadie me pregunta, pues es diferente. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a seguir. Le decíamos a nuestro amigo Muro, que nos lea, por favor, el primer párrafo. Buenos días, profesor. Buenos días. Nació en Cali, Colombia. Su infancia transcurrió en la hacienda El Paraíso, donde disfrutó de la majestrosa belleza del paisaje del Valle de la Cauca. Escenario en el que ambientaba su famosa novela María. Gracias. Hasta ahí, Número. Gracias. Profesor, colombiano, sí, quedó pasmado, quedó muy admirado por la belleza del paisaje. Por tanto, él como vivía, pues, en el Valle del Cauca, ¿no? Perdón, él como vivía, pues, en un lugar donde el paisaje era, pues, abominablemente hermoso, decide, ¿no es cierto?, ambientar su novela María de la misma manera, en el Valle del Cauca. ¿Ya? Muy bien, gracias por la lectura. Vamos a pedirle ahora, a ver, a Dayana Palomino, por favor, que nos lea el siguiente párrafo. En su juventud, Isaacs escribió poemas. Hacia 1864 trabaja como inspector en la empresa que construye la carretera en el Dagua, en plena selva colombiana. Es la época en que empieza a escribir María, la misma que será publicada en 1867. Gracias, gracias. Muchas gracias, profesor. Entonces, él no solamente se dedicó a la literatura, sino que también tuvo otros trabajos, como muchos, como muchos, ¿no es cierto? Y, en 1867, María, María va a ser publicada, ¿no? Ojo, María es esa historia clásica, pues, de desamor, ¿no? De que él se va lejos, entonces, súforo, ¿no? Ahorita te voy a contar un poquito de eso. Entonces, que nos lee ahora, por favor, la señorita Tineo. Profesor, sí. La obra se difunde por todo el continente y su autor, a los años 30 años de edad, se cubre de gloria. Isaacs es nombrado consul de su país en Chile. Al regresar a su patria, fue elegido diputado. Gracias. O sea, profesor, con esta obra, el gran Jorge Isaacs es conocido en toda Latinoamérica. Sí, todos, 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 por aquel tiempo, empiezan a hablar de Jorge Isaacs, porque es una de las más grandes novelas románticas que hay en nuestra lengua. Esa es una novela, María. Acá tenemos un poco de lo que es historia, ¿no? Algunas obras de Jorge Isaacs, las tenemos por este lado, a lado izquierdo. La Luna, Saulo, Elvira, La Casa Paterna. Pero la que más es conocida, o la que nos dejó para la literatura, es María, ¿no? Es una novela, recuerda, es una novela, está en género narrativo. El autor es Jorge Isaacs. Y el tema es el amor y la muerte ambientados en el paisaje americano. ¿Ya? A ver, vamos a contarte rápidamente para resolver las preguntas del librito. Tenemos cinco minutitos. María, los padres de María, que eran pues Sara y Salomón, Sara y Salomón, eran los padres de María. María también tenía una hermanita que se llamaba Emma. La madre de María muere, muere de una extraña enfermedad, no se sabe. Recuerda que estamos en 1800 y tanto, ¿no? Es una obra ambientada en esa época. Y no se sabe de qué muere la señora. Ahora, muere Sara, Salomón, queda pues con las dos pequeñas. Y más adelante también Salomón muere. El padre muere. Entonces, ¿qué pasa con estas dos niñas? Estas dos niñas van a quedar a recaudo del papá de Efraín. Este señor va pues darle techo, va a darle comida, va a darle educación, ¿no? María es una niña de ocho años, diez años, va creciendo. Y ahí empiezan a jugar pues con Efraín, ¿no? Y tú sabes que cuando uno es muy niño no hay esa cuestión del gusto, ¿no? Cuando jugaban por aquí y por allá, describen pues los ríos, describen el campo, ¿no? Describen las flores. Recuerda que es una obra que se la pasa describiendo mucho el paisaje, como lo hemos visto en la biografía. De pronto, ya llegan a tener doce años. Y ahí sí ya aparece una especie de atracción, ¿no? Entonces, los dos parece que se gustan. Los dos pequeñitos, los dos chicos, María y Efraín. Pero la familia de Efraín nota que hay algo en él para con María. Entonces la madre dice, Efraín para mucho tiempo con María. Mejor que vaya a estudiar a la capital. Y se va a estudiar a Bogotá. Ahora, los reparan a Efraín de María. María se pone muy triste, obviamente, ¿no? Pero se siguen enviando cartitas. María y Efraín se mandan cartitas. Claro, en ese tiempo no había pues el WhatsApp, una videollamada que hubiera sido interesante, ¿no? Se mandan cartitas por aquí, por allá, meses. Hasta que, así, sin darse cuenta, pasan algunos años. Pasan cuatro, cinco años. Entonces, Efraín regresa. Y cuando Efraín regresa, ya no es un niño. Efraín ya vuelve, pues, casi hecho un hombre. Y María también, ya no es una niña María, ya es una mujer. Y Efraín se enamora de María. Y Efraín, pues, como tenía más conocimientos que María, ¿no? Le empieza a enseñar geografía, le enseña historia, ¿no? Le empieza a contar una cosa de aquí y de allá. Van a pasear, van a caminar por el río. Van a caminar por todo el campo, por la pradera. Y se van enamorando. Se van enamorando más, más. Y la madre, que en algún momento pensó separarlos, este alejamiento parece que los unió más, ¿no? La madre decide volver a mandarlo de viaje, el padre también. Pero esta vez no lo mandan a Bogotá. Lo mandan a estudiar medicina. Repito, lo mandan a estudiar medicina, ¿a dónde, profesor? A Londres. Lo mandan a estudiar medicina en Londres. Y el pobre chico, obviamente, queda, pues, también destrozado. Porque ya estaba enamorada de María. Y María también estaba enamorada de Efraín. Se mandaban cartas, pero ya no era lo mismo. ¿No es cierto? De pronto, María comienza a enfermar. Algunos dicen que era de tristeza. Pero la novela te hace dar cuenta que es una enfermedad que ella, María, había heredado de su madre Sara. Entonces, los médicos no le encuentran nada. Pobre María está, pues, en los últimos, en los últimos días de su vida. Le escribe una carta a Efraín y le pide que, por favor, venga para que al menos se despida. Efraín recibe la carta. Pero, imagínate, desde Londres hasta Colombia, ¿no? Hasta el Cauca. Era mucho. Le llega la carta. Efraín la lee. Y no duda, pues, en venir y se viene Efraín desde Londres hasta Colombia. Demora. María ya está a punto de morir. Y María se corta el cabello. Se corta sus trenzas y se las da a Emma, su hermana. Y le dice, Emma, esta es mi trenza y dásela a Efraín. No creo que llegue. Mi cuerpo ya no va a resistir más. Efraín llega lo más rápido posible. No llega a la casa, llega a la hacienda. Le dicen, no, le dicen que María ya no está en la habitación. Él piensa que la han sacado y está en otra habitación. Va rápidamente y encuentra la habitación vacía. Le pregunta a su mamá y a su papá y a sus padres le dicen que María ya ha muerto hace algunos días. Efraín no se lo perdona. Grita, golpea, pues, la puerta. Y el... Chicos, si queda un minuto, si se acaba, vuelvan a ingresar. ¿Ya? Efraín no se perdona y siempre vive recordando los espacios por donde ha estado con María. ¿Ya? Ese es el... Un poco el resumen de la novelita esta de Jorge Isaacs María. ¿Ya? Saca tu librito, por favor. Se va a cortar y regresamos. Saca tu librito.